Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo del parche 1.1 Ayer por la tarde después del vídeo ya anunciaron por fin que el parche 1.1 llega la semana que viene y la semana que viene nos dirán también detalles sobre el mismo Ahora vamos a hablar un poquito de qué creo que va a traer el parche, qué sabemos que no va a traer y qué creo yo también que no va a traer y qué va a traer, etcétera, etcétera, etcétera Voy a hablar un poco de toda la información que tengo y bueno, veremos qué tal Mencionaros que han subido a YouTube una banda sonora que dura unas dos horas Sigue sin ser la banda sonora completa del Cruiser Kings 3 pero bueno, ya vamos estando un poquito más cerca de que alguien suba la banda sonora completa ¿Vale? Porque la banda sonora completa dura unas cuatro horas Y tío, hay temas que no están en la oficial que me parecen preciosos, tío Entonces me da un poco de rabia que no lo incluyan en Spotify ni nada Pero bueno, vamos a ir dejando esto de momento Y bueno, como digo, este fue el tuit, ¿vale? Que pusieron, bueno, más bien ayer dijeron que hacían un streaming Como todas las semanas parece que hacen un streaming jugando a distintos juegos de Paradox Van haciendo streamings y tal Y dijeron, vamos a revelar cosas sobre el parche Y fue como, bueno, no sé hasta qué punto Es como, o sea, yo que sé, revelame el parche en streaming, ¿no? O poned un post en los foros o algo, pero no, fue como, vamos a hablar algo sobre el parche ¿Y qué dijeron en el streaming? Pues que en el streaming dijeron, el parche llega la semana que viene No especificamos el día Y las notas del parche también nos las enseñaremos la semana que viene Entonces mi teorización es la siguiente Notas del parche el martes Porque el martes son los diarios de desarrollo del Cruiser Kings 3 Obviamente podría ser otro día Y eso nos deja con tres días para que salga el parche, ¿no? Que sería el miércoles, el jueves o el viernes O sea, el día 30, el día 1 o el día 2 Si es el día 1, pues será justo un mes Bueno, un mes y un día creo porque Bueno, sería un mes, ¿no? ¿Qué coño? Un mes desde el lanzamiento de Cruiser Kings 3 Así que bueno, yo que sé Pero bueno, parche 1.1 En general, los parches 1.1 de los juegos de Paradox Se han centrado en correcciones de bugs a lo bestia Salvo Imperator, yo creo Porque Imperator también metría alguna cosita que no pudo estar en el lanzamiento EU4 se lanzó ya en la 1.1 Gershaw 4, la 1.1 fue correcciones de bugs Stellaris la 1.1 y la 1.2 también fueron correcciones de bugs Y no sé si me está faltando en mencionar alguno Porque el Cruiser Kings 2 la verdad que no me acuerdo Empecé un poco más tarde Así que bueno, en principio eso Un parche gordo Pero no es un parche que introduzca mecánicas No esperéis de este parche Grandes cambios respecto a cómo se juega el juego No va a cambiar apenas Cruiser Kings 3 A la hora de jugarse A la hora de interactuar con el juego Lo que va a cambiar es que va a haber una lista En teoría, ¿eh? Una lista de correcciones de bugs Más larga que un día sin pan Es decir, igual son 15 páginas o algo así No sé cuánto será exactamente Pero lo que tenemos que esperar Es una lista de bugs Tan larga que Trax diga en el vídeo del martes Mirad, han corregido tropecientos bugs Pero paso de leerlos porque hay muchísimos ¿Vale? Y eso es lo interesante Entonces, ¿qué significa esto? Pues que cuando nosotros iniciemos Cruiser Kings 3 Con la 1.1 El juego se va a seguir jugando igual Pero va a haber cambiado mucho ¿Por qué? Porque muchas cosas que seguramente dábamos por sentado Que eran así Pues las habrán cambiado A nivel de cambios de equilibrio Y luego habrá muchas cosas que ya no pasarán Entonces, el juego en sí De primeras no vamos a notar muchos cambios Salvo que, yo que sé Introduzcan muchos cambios en la interfaz O alguna mecánica nueva Lo cual me sorprendería bastante Pero en principio no va a cambiar apenas el juego Pero sí va a cambiar el cómo se va a ir desarrollando la partida Igual, por ejemplo, no vemos que Suecia se expanda tanto No vemos que una vez damos un reino Recién conquistado a alguien de nuestra familia Ese miembro de la familia no se convierte de cultura y religión No lo sé Aquí me estoy aventurando un poco Porque obviamente no conocemos la lista de bugs corregidos Y puede que ese, por ejemplo, no esté O lo reequilibren de otra forma Entonces, es un poco especulación, ¿vale? Pero en principio las partidas deberían desarrollarse de forma bastante, bastante distinta Cositas que nos han confirmado sí o sí Que no están en el parche ¿Vale? En primer lugar el ruler designer Esto era bastante esperable Porque cuando lo anunciaron dijeron En el futuro lo introduciremos de forma gratuita ¿Vale? No dijeron en el parche 1.1 En el primer parche lo vamos a introducir, ¿no? Como ya está hecho Claramente empezaron a hacerlo muy cerca del lanzamiento Y sabe Dios cuándo llegará Dice que están trabajando diligentemente en él Pero bueno, no va a estar en la 1.1 Así que todos los que tenéis expectativas Por el ruler designer Por el diseñador de gobernantes Lo siento mucho Pero no va a estar en la 1.1 ¿Vale? Y bueno, aquí decían también Que cuando conseguiremos detalles de cuándo va a llegar Dice que compartirán La lista de cambios completa Y que además es muy larga ¿Vale? Dice que es muy larga Esto me lo espero, ¿vale? Y que no esperemos más detalles esta semana Bueno Como digo, la lista de... Las notas del parche deberían ser el martes Si salía el martes también el parche por mí perfecto El martes 29 Pero sinceramente yo creo que lo sacarán el miércoles o el jueves ¿Vale? Yo no lo esperaría de primeras el martes Pero bueno Así para completar el vídeo Esta es toda la información que hay Y el resto ya es especulación Lo que podemos hacer Bueno, por cierto He actualizado en el canal En la portada Las listas de vídeos destacadas Para que salgan como los últimos parches de cada juego de Paradox La 1.1 del Crusader Kings 3 La 1.10 del Hoy 4 La 1.31 del EU 4 La 1.6 del Imperator Y la 2.8 del Stellaris ¿Vale? Pero lo que os quiero... Quiero que veamos ahora Es un poco... Habéis compartido vosotros un montón de bugs Que os habéis encontrado en el juego Y digo, ¿por qué no? Vamos a leerlos un poco ¿No? En plan... La experiencia que estáis teniendo recientemente en Crusader Kings 3 Bueno, aquí Quimera diciendo que con todo el dinero que tienen Se van de putas en vez de arreglar el juego Que lo han arreglado los bots No tiene muchos bugs graves Dice Roy A ver No tiene muchos bugs graves Hay bugs que crashean el juego Hay bugs... A ver, con los logros quizá no es tan importante Como un bug más importante Pero sí que es cierto que hay bugs más pequeños Y el desequilibrio el juego, ¿no? Así que, bueno Estoy bastante de acuerdo aquí con... Con... Con Roy Me acabo de enterar de que vives en un garaje Tracks Futuro Steve Jobs Sí, bueno Algo así temporal de momento Que estoy de ayudante con la familia y tal Me vengo quejando del juego desde que salió Las putas herejías El favor de religiones Diversos bugs No sé, en los botones Le falta velo a los personajes O algo para que se vean Y en todas las partidas el resultado es el mismo Y le metí unas 50 horas pero ya aburre Hablando de que en todas las partidas pasa lo mismo Pues se me ocurre Por ejemplo, también el tema de los mongoles, ¿no? Que lo mencioné en un vídeo no hace mucho Pero que los mongoles La IA de los mongoles no entiende Que tiene un puto huevo de tropas Y las tiene que utilizar para conquistar Entonces, se ve que ves Se ve que la gente se ha metido con los chetos En los mongoles A ver qué hacen Y se quedan quietos, parados Con, no sé, 50.000 tropas Y cosas así Se quedan parados Es muy gracioso Pero bueno Es el vídeo rage Porque los omeyas te reventaron Bueno, los que no lo hayáis visto La serie de los de Asturias Con... En la reconquista Me partió en la cara De forma muy hardcore Como se nota que Johan no ha jugado Sus puñeteros juegos Cree que jugando dos o tres partidas Se me pega desequilibrar Los juegos Necesitan urgentemente Algún sistema de betas Esto es algo importante Creo que alguien dice por ahí Que el preguntas y respuestas Era rollo de 2014 O algo así Si es así pido disculpas ¿Vale? No me fijé en la fecha Pensaba que había sido algo reciente Y de hecho me sorprendí un poco Porque no me había enterado De que hicieran preguntas y respuestas Y soy un poco... No obsesivo Pero sí que estoy bastante pendiente De las redes sociales De Paradox, ¿sabes? Entonces me sorprendí un poco No haberme enterado Así que me creo Me encaja Que no haya sido este año Y en ese aspecto pido disculpas Públicamente a todos vosotros Por haberlo dado a entender Sinceramente no me fijé Y... Pero bueno Que no creo que Johanna Ya cambió tampoco mucho En mentalidades entonces, ¿no? Pero bueno Es cierto que les falta mucho testeo A los juegos de Paradox Es un poco lo que dice aquí John Falta mucho, mucho testeo Y... A ver Como jugadores de Paradox Siempre estamos jugando una beta Porque los juegos de Paradox Nunca terminan de actualizarse Pero hay veces que es más bestia La sensación de que estamos jugando Una beta que en otras ¿No? En el caso de Crusader Kings Bajo mi punto de vista El juego es muy jugable Y... Y las mecánicas están bien Las interacciones están bien, etc Salvo los bugs que hay Quiero decir que no es... No es un juego que yo me haya aburrido pronto No es un juego que... Que me haya cansado de jugarlo ¿Sabes? Es un juego que incluso Tengo más ganas de jugarlo Pero simplemente me estoy esperando A que mejore un poco En cierto aspecto De hecho es que eso es interesante Es que en el vídeo de ayer No le estábamos pidiendo A Crusader Kings Más mecánicas Le estábamos pidiendo Que corrigieran los errores Que tiene No le estamos pidiendo Que sea un juego Más complejo ahora mismo No le estamos pidiendo Que sea un juego Más... Más desarrollado Que si lo hacen En el futuro Bien Pero no es lo que le estamos pidiendo Ahora mismo ¿Vale? Cuando lleguen los DLCs y tal Pues ya hablaremos de eso Pero ahora mismo Lo que necesitamos en Crusader Kings Es que funcione de forma Con cierta lógica Y que funcione bien ¿No? No le estamos pidiendo Ahora mismo Que sea el Europa En el Salis 4 Con todos los DLCs ¿No? En la verdad Un solo juego de Paradox Sin bugs Spoiler no existe La comunidad debe reclamar Lo que paga Es que es eso Somos... Es que somos... De hecho Esto es algo que defiendo yo Mucho de los juegos de Paradox En el momento en el que tú Te compras el juego Base de Paradox Tú ya tendrías que tener Un estatus Bastante grande En el sentido que Vale Te dan mucho contenido De forma retroactiva Con parches Pero hay muchas cosas De los DLCs Que en mi opinión Deberían darse de forma gratuita Y que los DLCs Se centraran En temas de flavor En temas de sabor ¿No? Porque tú como... Como comprador del juego base Ya deberías tener una categoría Pero bueno Esto es un poco mi opinión ¿No? El hecho de que En ciertos diálogos Este todo de color rosa Bueno Si es cierto que en algunos Ha pasado Pero tampoco me... Me he enterado Que haya pasado en muchos Salvo que pongas el modo de bug Esto es una experiencia Distinta a la mía Pero bueno Es perfectamente posible Que te haya pasado esto Kaiser Es posible que esta cerrazón De son mirar MPs Tenga que ver con el planteamiento De que le use Va a ser un juego de mesa Bueno y también es cierto Que al fin y al cabo Un jugador siempre va a buscar Pues... Errores o aperturas Que igual la IA no busca ¿No? Entonces... Que se yo Su motivo tendrá ¿No? Pero... Joder Que no todo es MP Hay cosas que... Que son... Que son de jugadores ¿No? En mi partida Con Irlanda Forma Gran Bretaña Y conquiste Normandía Y otro duque de Inglaterra El heredor de Barcelona Al final de la partida Sin declarar yo como emperador Ninguna guerra El duque de Normandía Había conquistado toda Francia Hasta el punto De que tuvo cinco reinos Todos sin declarar yo Ninguna reina Guerra Lo cual me parece rotísimo Bueno pues eso Como digo Cosas de equilibrio Que simplemente Tienen que clavar Pablo Chávez dice Que en esta entrega Tiene una ambientación espectacular Personajes A tezo y parafernalia Le han dado más vida e inmersión Aunque debo decir Que estoy algo descolgado Tanto evento Ventanita y salseo Me marean Algo que dicen por ejemplo Que también lo entienden Con un bug Es que la IA Está muy salida Tío En plan que la IA Hay muchísimos personajes Lujuriosos Y hay mucho Mucha infidelidad Mucho incesto Tal No sé qué Lo han llamado Como la Horny Horny AI En plan Que está muy caliente La IA Está muy salida Y que eso Tienen que Rebajar un poco Comprar un juego De Paradox De salida Es arriesgado Muy arriesgado Yo lo que digo Normalmente Los juegos de Paradox Es que los sentíamos Como carcasas vacías Aparte que luego Tenían bugs En este caso Yo creo que no se siente Tanto como una carcasa vacía El problema ha sido Un poco esto Los bugs Que insisto Todo esto Como que Ha emergido recientemente Porque han tardado Mucho en sacar El parche Con los otros juegos No tardaron tanto En sacar los parches De arreglar las cosas Paradox Tiene una política Lamentable Respecto a la comunidad Gamer Los juegos son caros Básicamente Sacan juegos Medios rotos A la espera Vender DLCs Y como la comunidad No haga una actitud Crítica Bueno A ver Aquí lo que digo ¿Vale? El juego El contenido que tenemos Es el contenido que tenemos El tema es que hay cosas Que no funcionan Yo no le estoy echando En falta DLCs a Crusade Ahora mismo Que se los tuviera O hay mecánicas Que se echan de menos Por supuesto Y que espero Que las acaben introduciendo Pero que ahora mismo El problema no es ese No es Estelaris Cuando salió Es que Estelaris Era No sé tío Como un libro en blanco Que decías Ostras Está muy guapa la portada ¿Sabes? En plan Como un diario Tío Como si te dejas Yo que sé 300 pavos En comprarte una agenda Es como Joder Está muy guapa Y util un material De la leche Pero Está vacío ¿Sabes? Y Estelaris Era eso Ahora Estelaris No tiene nada que ver Es un juego Totalmente distinto Pero coño Estelaris De lanzamiento Y aparte Que había bugs Pero en el caso De Crusader Kings Pues al menos Que insisto No es que Sea un juego redondo Ahora mismo Ni no le falten mecánicas Simplemente que no es lo que Se echa de menos Ahora mismo Por parte de la comunidad No sé si me termino De explicar ¿Vale? Sinceramente Desde mi punto de vista En 2016 En especial desde Joy 4 Por lo que se ha visto Mucha decadencia Bueno es que Joy 4 Se las trajo también Manco Lepanto Dice Te ha sorprendido El tema de que está bugs Muchos Manqueras me han dicho Que tienen hasta BTDs En plan Que se le manda Al escritorio ¿No? Es algo inconcebible He estado investigando mucho Y sé por qué Es uno de estos problemas No quiero hiriarlo en público Porque creo que es de mal gusto A ver Yo cuando me ha mandado Al escritorio Ha sido tras muchas horas Jugando No sé si es cosa De mi procesador Calentándose O cualquier cosa No sé qué pensar A este reclamo A este reclamo Agregó El paradox Continúa tus juegos Sí por favor Terminad los parches Del victoria 2 Es bonito ver Mi nombre de usuarios Como sub Johan no ha cambiado nada Bueno pues ya veis un poco Cuál es la opinión De De la comunidad Viendo el título del vídeo Creo que hice bien Al quedarme en el CK2 A ver No hay ninguna prisa Por meterse en el CK3 Con el tiempo Va a bajar de precio Y tendrá más contenido Así que A nadie le hace daño Tener paciencia Ya confirmaron Que la próxima semana Se viene el parche Lo hicieron en un directo Sí es cierto Johan muchas gracias Por decírmelo Ilun No lo he comprado en el juego Por eso He jugado en el pass Al ver los bugs Y cosas que balancear He tomado la decisión De comprar el juego Cuando está arreglado Mira pues Es un Un buen punto Ahí me has convencido Estaba en el logro de Daura ¿Ves? Es que yo este logro Es uno que quiero hacer Tío Pero como está bug Es que esto tiltea mucho A mí se me buggeó El de Matilda Tío Cuando lo conseguí Que además fue en directo O sea que ese bug Lleva ya O sea ese bug Estaba ya Antes del lanzamiento Del juego Curiosamente Pero bueno Ayer se me Me quedaría mucho Porque se me creció El juego En una partida De Iron Man Yo creé una guerra Por el caciquicazgo Tenía 3700 Soldados Tomo la capital Llego prisionera de reina Y gano la guerra Y imponen exigencias El territorio Sigue siendo parte Del reino rival La guerra de mercenarios Para nada Qué putada Facu Estoy intentando formar Jerusalén Juega azul el CK3 Pero hay que cuidarlo Le he echado 160 horas Yo le he echado cerca de 100 horas Yo he vicio como un cabrón Simplemente he dicho Mira paro Hasta que corrijan estas cosas Bonito coche El de atrás ¿Qué modelo es? Creo que es un Volkswagen Passat Sé mi padre Pero bueno La gente está viciando mucho ¿Sabes? Pero bueno Ya hay aquí un poco la opinión Háis puesto muchísimos comentarios Muchísimas gracias a todos Tío Lo de los escandinavos Ni siquiera requiere cambiar la IEL El problema es que los bastidores De la religión Nors No pierdan lealtad Con ganas ofensivas Así que creo que es cosa Del Casus Belli En I Likeer Creo que es cosa De que el De que el Casus Belli De conquista tribal Creo que es Lo pueden tirar Sin ningún tipo de límite Entonces Creo que está un poco roto por eso Pero no lo sé exactamente En fin El martes veremos Vale chicos Muchísimas gracias a todos Por comentar en el vídeo anterior No se puede Responder uno por uno Así que bueno Esto es un poco mi homenaje Y Estaremos pendientes Del 1.1 Ya veremos las notas del parche Sobre todo En el vídeo Las notas del parche Echaremos un vistazo A las correcciones De bugs por encima Pero sobre todo Lo que me interesa Si además Hay algún tipo de cambio mecánico O algo más sustancial Como cambios de interfaz Algo así más Más sólido Porque correcciones de bugs Pues está genial O sea Obviamente es lo importante De hecho es como Que es un parche grande Y es principalmente Dedicado a corregir bugs O sea que Bueno veremos que tal Vale Nada más chicos Muchas gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao chao